Música Allá en mi pueblo hay una chica linda, hermosa la más divina Allá le gusta mucho pachanguear, le zumba para bailar Dice la gente que lleva en el alma alguna herida de amor Que solo quiere olvidar la pena que le mata el corazón Más lo que dice es mentira, solo embuste es falsedad Porque esa chica tan divina de corazón sabe bailar Más lo que dice es mentira, solo embuste es falsedad Porque esa chica tan divina de corazón sabe bailar Le dice la gente, dinamita, es pura candela De la pura, porque con la chista De la cumbia, todita se enciende Con locura, le dice la gente Dinamita, es pura candela De la pura, porque con la chista De la cumbia, todita se enciende Con locura, le dice la gente Dinamita, es pura candela De la pura, porque con la chista De la cumbia, todita se enciende Con locura, le dice la gente Dinamita, es pura candela De la pura, porque con la chista De la cumbia, todita se enciende Con locura De la pura, porque con la chista De la pura, porque con la chista De la pura, porque con la chista